¡Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge rojas Te está presentando Recuerdos inolvidables Si supieras que te quiero Vida mía No te iría Si te quedarías Conmigo Si supieras que en las noches Ya ni duermo Pensando que algún día Tú te marcharás Sé que en un tiempo más te irán Sin decirme que me quieres Y yo triste quedaré Sin un cariño como el tuyo Que lo ame y lo desee Y yo triste quedaré Si supieras que te quiero Vida mía No te iría si te quedarías Conmigo Si supieras que en las noches Ya ni duermo Pensando que algún día Pensando que algún día Tú te marcharás Sé que en un tiempo más te irán Sin decirme que me quieres Y yo triste quedaré Sin un cariño como el tuyo Que lo ame y lo desee Y yo triste quedaré Sin un cariño como el tuyo Y yo triste quedaré Sin un cariño como el tuyo